Todo esto que estáis viendo está disponible en los sobres Pam Y a mi me va a salir unos cuantos porque la semana pasada me salió caca y hoy me va a salir muchas más cosas Así que vamos a empezar con los sobres de 45.000 monedas que me saldrá todo gordo, míralo La semana pasada empezamos bien, esto parece que no, pero espérate, espérate que ahora sí, ahora sí En el segundo, en el primero, no en el segundo, te dan todo ahí lo negro, lo rojo, lo top ¿Qué? Benzema, Modric, Rakitic, bueno, Benzema, Rakitic, va bien la cosa, pero tiene que ir mejor No va bien, Robert, no va bien, ¿por qué te quieres engañar? Solo irá bien si te sale un International Man of the Match, o se llama así estas cartas, no lo sé Son los mejores jugadores de la Copa ¿América no reluciente, en serio? Berratti, Berratti, ¿qué es esto? Te estás quedando conmigo, pues voy a abrir una de 15 porque me están tocando las pelotillas Y yo quiero que me salga algo ya ¡Berbato! Va, va, me va a salir, ya verás tú lo que me va a salir, no lo voy a mirar Va a ser tan precioso que no lo quiero mirar rápido Porque no quiero sorprenderme ¡Ahí ya está! ¡Albor Jabalero! Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos Y mira ese International Man of the... Isco, isco Isco no es International ¡Mira! ¡Míralo! 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 ¡Pullol! ¡Pullol, tío, bueno! ¡Algo es algo, por fin! Colochini para calentar Está bien, está bien No es Pullol, eh Lo parece, pero no lo es Lo enviamos al club Y bueno, ya tenemos un International Pero yo quiero uno más potente Así que voy a abrir uno de 15 para calentar más la máquina O sea, lo he calentado ahí con ese Pullol Pero ahora con este Se va a calentar más ¡Alexis! ¡Messi! Cahill Rufino Y Cuadrado Cuadrado no sale International, ¿no? No, porque es que si saliera no me toca Llevo ya nueve sobres y solo me ha tocado uno Uno está bien, pero yo quiero más ¡Quiero más! International Man of the... ¿Of the qué? ¿Toprak? ¿Qué es esto? ¿Chuchusak? ¿Toprak? ¿Chuchus? ¿Qué será lo próximo? ¿Pachu? ¿Disfuí? No puede ser verdad No puede ser verdad ¡Dámelo ya! ¡Dámelo ya! ¡Dámelo ya! ¡Que me vuelvo loco, macho! ¡Dámelo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es ese? ¿Canelones? Esto va dedicado a todos vosotros Todos los que me estáis apoyando cada día Dejando likesados Suscribiendo Dejándome cosas bonitas en los comentarios Esto va para... No, no, no Este no El próximo Este sí Este sí Este sí Este sí Para vosotros ¡Tomarlo! 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 ¡Tomarlo, James! ¡Vamos, James de 90! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Ah! ¿Qué digo yo? ¿Digo yo que esto va para vosotros? Pues toma James Macherano No ha salido Internacional Pero me da igual Tengo a James de 90 ¡Uh! Joder con mi suerte Últimamente estoy 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 que lo gozo ¿Qué está pasando, tío? Este Este no soy yo O sea, ahora mismo tú estás diciendo Este es Robert PG Que lo está sacando todo Eh... Haz pilicueta No, o sea, en serio La semana pasada cagáis Y ahora James ¿Qué? ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? Queremos a Messi Robert Logré Vamos allá Que me sale otro gordo Míralo, míralo No lo digo ¿Se ha abierto? ¡Au, bame ya! Bueno, lo enviamos al club Bueno, no pasa No, la James me ha tocado ya Eso se merece un like, esao Pero esto se merece otro like, esao Porque míralo ¡Me va a salir! ¡Messi! ¡Oh, no! Solo quedan tres sobres de 45 Aquí va el antepenúltimo ¡Oh, Luis Gustavo! ¡Luis Gustavo! ¡No! ¿Esto qué es? ¡Tú descarte, por favor! Quiero algo gordo Quiero algo gordo 140 Me da para un par de 15 Voy a pillar Vamos a calentar bien la máquina Bien calentada Porque ya la hemos gastado Con James Con Colochini Pero hay que calentarla más Venga, esos sobres de 15 ¿Cómo se abren? ¿Cómo florecen? ¿Puede salir algo bueno aquí, eh? Zabaleta, bueno Algo es algo Uno más de 15 Y nos vamos a por los dos últimos de 45 Pero oye, si me das aquí A... A este no, no A este no lo quiero, tío Vamos a poner la música más épica Que exista en mi catálogo de música No sé cuál es La pongo ya Y venga Que me salga otro International ¡Vamos! ¡Mi suerte está conmigo! ¡Hoy sí! ¡Hoy! ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Bueno! ¡Uah! La Shikovsky Un sobres más Dejar un like, esao ¿Por qué me ha salido, James? Me ha salido James Y ahora me va a salir Messi Y si no me sale Messi Me da igual porque yo ya he cumplido Dejar un like, esao Suscribiros si no lo estáis Y comentar abajo Todo lo que, ¿qué? Days Nos vemos con fuego Bueno Bueno Pero déjate de fuegos Y mira lo que me ha tocado Colochini Y James Y ahí está Caca de la semana pasada Así que, chavales Nos vemos Dejar un like, esao Si queréis más Paco Benix Porque es que yo estoy Que lo tiro últimamente Adiós Vas a tragar ¿Yo soy el Madrid? No Tú eres... Vale, vale, vale Venga, va Me la tengo que parar Si la falla Toma cucharita Bueno, cucharón Vamos Derecha ¡Aaaaaaah! Cuchara, cuchara ¿Estás preparado? No